A poco menos de una hora de la capital de Jalisco, se encuentra la población de Chapala, que tiene como máximo atractivo un lago que lleva su nombre y que es el más grande e importante de México, al contar con 114.659 hectáreas y que además es la principal fuente de abastecimiento de agua para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. En este lugar el visitante puede disfrutar de un recorrido en lancha a las Islas de Mezcala y a la de los Alacranes, así como una alegre caminata por el malecón para degustar una nieve de garrafa, charales, piñadas o bien entrar a alguno de los restaurantes que ofrecen al comensal una gran variedad de platillos típicos. Por todas las bondades que ofrece este hermoso embalse, en febrero de 2009 fue declarado sitio Ramsar y es también el lugar ideal para vivir por su clima templado. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. ¡Gracias!